Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Acaba de ser hace poco tiempo Lo que es la temporada 4 Lo cual no ha terminado la temporada Por lo que se ha comunicado Parece que va a ser de este mes En cualquier momento va a terminar Y otra noticia pues Ya no vamos a tener disponible el modo zombie Pues cuestiones de estadísticas Que el juego nos comunica Que no vieron tanto apoyo al modo zombie O sea los primeros días o meses Mucha gente jugó el modo zombie Y yo estoy muy de acuerdo con eso Porque yo también al inicio jugaba el modo zombie Pero pasó un tiempo de que quedó un poco Quedó un poco en el olvido Y yo creo que pues por ese motivo Van a quitar el modo zombie Lo que es en el servidor de Garena Está disponible el nuevo mapa de zombies Con sus recompensas Creo que en el servidor de Garena Las estadísticas fueron diferentes También la comunidad como se comporta en el servidor de Garena De acuerdo a eso Van metiendo cosas Y es uno de los servidores Que más comunica Avances Y está un poco más de Conexión con sus usuarios Y pues nada chicos Hay que esperar que Que bueno Veamos las situaciones actuales Pero eso ya es un tema muy aparte Yo ahorita estoy Quiero probar la colmena La acabo de desbloquear Yo sé que muchos de mis suscriptores ya la tienen Y pues yo Pero apenas yo la acabo de tener Vamos a ver Esperen un poco Y vamos a jugar con la AK117 La del pase Pero primero tengo que cambiar Lo que es este A lo que es la actitud de operador Para que pueda utilizar la colmena Pero estoy pensando Aquí la tenemos la colmena Wow es que a ver Ok es como No estoy muy seguro Como funcione En el juego Ahorita la voy a probar Tengo una idea Pues ya saben que Es como pequeñas minas Pero de De animalitos Que te atacan Cuando pasas Por ese lugar Así que vamos a equiparla Y la Pues ya la tenemos listo chicos Ya no hay nada más que decir Llevo la AK117 Esta AK117 De Mastavits Algo así Algo así No sé muy Muy bien como se pronuncie Pero ahí está Ok la tenemos Está muy linda La verdad No No me parece fea En nada Y aparte pues es del pase Y te la desbloquea Automáticamente Si no tienes el nivel Y Pero con comprar el pase Que más Que más O sea ya Creo que Estamos listos chicos Estamos listos No he avanzado No he avanzado mucho En el pase Por lo que pueden ver No sé Donde probarlo En dominio Vamos a probarla En dominio Creo que En ese En dominio Te puede ayudar Bastante más Que en otros modos Ya que las partidas Se hacen muy Muy largas Con lo que es La racha de punto Y todo La actitud de operador Puedes usarla Varias veces Dependiendo de De cuánto avances Vamos a ver Está tardando un poco Hay que esperar Y listo chicos Ya Ya nos emparejó La partida Voy a ver Ok 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 Ya estamos listos Me tocó Crossfit Así que vamos A esta Este mapa Pues un poco Muy abierto Espacio es muy abierto Con sniper Es bueno Para utilizar En este mapa Pero yo voy a Utilizar la AK117 Y vamos a ver Que es Como me va ¿No? En esta partida Yo creo que Ya va a estar Iniciando Esto Y listo Ya estamos listos Chicos Ya estamos Aquí en la partida Y vamos a A ver Lo mejor Que podamos Vamos aquí Vamos a dejar A los compañeros Hoy se me bajó Eso Voy a poner Por si hay un sniper Por ahí Que no matan A ninguno De mis amigos Eh Yo creo que Ah Y había uno Y si hay sniper Voy a colocar Eso por aquí Uy Me están disparando Creo que me dispararon De esta parte De acá afuera Hay sniper 100% seguro Que hay uno Ahí está Uy Casi me revienta Casi me mata Creo que fue el sniper Pero porque no Están tomando Una de ruedas Te voy a ayudar Amigo A tomar A B Bravo Parece que no hay Nadie En esta zona Es que van a estar Jugando a sniper Todo el tiempo Vean O sea Se ponen Se colocan ahí Con sniper Y Uy Aquí hay uno Uy Que no hay Me caer Jeje Esta arma Me va a caer Muy bien Para los sniper Ok Si Vaya Vaya Jeje Pero es que No sé Por qué no se mueve O sea Está viendo Que estoy aquí Eh Que no me Yo no salgo De aquí Por razones De De cubrir A los compañeros De los snipers Pero Puedo salir O sea Uy Sacaron Sacaron Este Un helicóptero Wow Ya me estaba esperando Compañero Muerto 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 Se terminó La primera ronda Chicos Súper bien No he sacado Ahorita Voy a sacar La colmena Con mucho gusto Solo Para probarla Tampoco quiero Marcar mucha diferencia Con la actitud De operador En la partida Así que Vamos a tirar Esto Para No hay Salió mal Eso O O Nine Se quedó En serio No 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 lo puedo creer ¿Qué fue eso? Bueno ¿Qué rayos Se está pasando aquí? ¿Qué es lo que se está pasando aquí? No Sonríe, Jarvis Ay, se hace el muertito Rayos, parece que estoy jugando solo Pero bueno Creo que No veo nada mal de esto Pero No están ganando Por si vienen por ahí Mi compañero como que no No entiendo qué quiere hacer O sea, se queda aquí En vez de ir a ¿Qué más? Ah, no puede ser Ahí ya me estaba esperando Puedo O sea No veo que no podamos ganar esta partida Si la podemos ganar Pero No, chicos Se me está Se me está Complicando aquí Miren Cómo son estas cosas Son animalitas Oh, no No puedo salir de aquí No, chicos Chicos Mi conexión Es mi conexión No puedo salir de aquí Vean Ya, o sea Esto es para garantizar La partida La partida Ya con esto Ya me Ah, perdimos Llegué un poco tarde No sé qué pasó ahí, chicos Este No me dejaba pasar No sé si es por La actitud de operador Se me buggeó O no sé qué pasó Pero no me dejaba salir de ahí O sea No me dejaba pasar Creo que es No estoy muy seguro Si es la actitud de operador Pero pues No puedo pasar por ahí Y eso fue súper raro La verdad La verdad No entiendo qué pasó Pero bueno, chicos Pues vieron Mi equipo no fue el mejor Pero la verdad Eso no me frustra Me divertí bastante Y pues nada Creo que Ya me Ok, ok Aquí apenas voy a desbloquear Y acabo de completar otra misión Va, está bien La verdad Se avanza muy rápido El pase Se me está haciendo muy rápido Ahora yo solo maté 11 15 12 Y 0-0 Los demás compañeros En total fuimos 2 3 Contra Bueno Los demás jugaron También muy bien Pero en este En este modo No importa Si matas 50 Lo importante es que Tomes la zona Y Eso garantiza la partida Y defiendas muy bien Pues nada, chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta luego Eh Sabe cualquier comentario O Sugerencia Escribirla abajo Nos vemos Hasta la próxima Cuídense chicos Bye